Hola, buenas tardes, soy Chuchu, sí, me la adelanté a Marichu para esto del BookTok, BookTok. Bueno, les voy a hablar de un libro que leí por allá del año de 1991 y es una novela erótica, ¡qué escándalo! Pero más escándalo fue cuando se publicó en 1954 por Pauline Regué. Y hasta 1994 se descubrió que su verdadero nombre era Dominique Auri, cuatro años antes de su muerte. La historia de, o como les decía, es una novela erótica, O tiene a un novio en la ciudad de Paris que se llama René. Y se la presenta a un medio hermano, la lleva al departamento de Joseph, si mal no recuerdo, y en ese lugar la toma de manera salvaje delante de René, pero O lo acepta porque lo ama locamente. Posteriormente se la llevan a una mansión que se llama Rosy, donde ahí todas las chicas son eso.